¿Cómo están? Te saludo ya, Pierre Cisneros, tu amigo y asesor en porcicultura. Hoy día voy a tratar de un tema muy importante para que lo puedas aplicar en tu granja, ¿ok? Y sobre todo te va a ayudar a reducir y controlar mejor la incidencia de enfermedades o agentes patógenos en tu granja. ¿Cómo mejoro la bioseguridad de tu granja, ok? O de mi granja. ¿Cómo la vas a mejorar? Lo primero que hay que tener en cuenta es que podemos diferenciar dos tipos de trabajar la bioseguridad. Bioseguridad externa, ok? Es decir, granja y lo exterior y bioseguridad interna. La bioseguridad externa, ¿cómo la puedo trabajar? ¿Cómo puedo hacer que esto mejore? Para poder prevenir el ingreso o brotes de enfermedad en mi granja. Una de las alternativas más aplicables por su facilidad y su practicidad es la incorporación de pediluvios. ¿Qué quiere decir esto? De que pueda poner lugares en el cual poner los pies, ok? Y en el cual hayan desinfectantes para que cuando alguien venga a mi granja, ok, pueda pisar y así en los calzados no traer algún agente patógeno nuevo que pueda generar un brote de una enfermedad. Segundo, puede incorporar también los pediluvios, los rodiluvios que son los lugares por donde van a pasar las llantas de los carros. Ya sean los carros que vayan a entrar a nuestra granja para cargar cerdos, para poder traer el alimento o para poder traer otros productos. Tened en cuenta que lo ideal es que los carros no ingresen a la granja. Es decir, los carros lo ideal es que se limiten hasta el cerco perimétrico de la granja. Pero hay que tener en cuenta de que no todas las granjas trabajan de esa forma. Hay diferentes realidades y si están tus posibilidades de hacer un rodiluvio para poder desinfectar las llantas de los carros que puedan entrar a tu granja, mucho mejor. Y visitas, dependiendo del tipo de crianza, vamos a vernos de que en muchas granjas se llevan a cabo las visitas. Ya sea para venta, ya sea para visita de médicos veterinarios, de sotecnistas, de profesionales que vayan a hacer algún trabajo en la granja. Cabe recalcar de que en las granjas tecnificadas las visitas son restringidas. Pero, entre los pequeños y medianos porcicultoras, sí se llevan a cabo las visitas. Con un fin comercial, con un fin profesional, para desarrollar algún tipo de trabajo, etc. Entonces, lo ideal y la recomendación es de que limites al máximo que puedas tus visitas. Trata de que no tengas visitas, pero si los vas a tener necesariamente, ¿ok? Porque es una necesidad, hay medidas que tomar y recomendaciones que te voy a brindar para que mejores tu bioseguridad hablando puntualmente de las visitas. Lo primero que tienes que solicitar es de que la persona que te visite no haya visitado por lo menos 5 días antes o una semana antes la granja. ¿Ok? Por lo menos. A eso se le llama vacío sanitario. Porque esta persona que va a visitar tu granja, podría llevar en la ropa e incluso en la piel o el cabello, residuos de agentes patógenos o enfermedades, bacterias, virus, etc. Y de esa forma podrían aparecer en tu granja. Número 2. Vas a también que brindarle una ropa especial para que entre a tu granja. Una ropa limpia, puede ser un mameluco o hay trajes desechables. También puedes utilizar botas plásticas desechables para que funcione como una barrera entre su ropa y tu granja. ¿Ok? Estas son recomendaciones para los criadores que necesariamente esperan visitas, ya sea para las personas que le van a comprar los cerdos o ya sea por un profesional que va a hacer un trabajo en su granja, etc. Cuiden mucho su bioseguridad porque si se genera un brote de alguna enfermedad bacteriana o viral en su granja, puede representar un gran peligro para su producción. ¿Ok? Tengan en cuenta mucho eso, amigos. Ahora, en cuanto a la bioseguridad interna, ¿cómo la mejoramos? Dos recomendaciones te voy a dar el día de hoy. Lo primero es que siempre tienes que hacer desinfecciones periódicas. Es decir, cada cierto tiempo tienes que desinfectar toda tu granja. ¿Qué quiere decir toda tu granja? Desinfectar los corrales, las cortinas, los techos, los pisos, las paredes, los comederos, los bebederos, los espacios entre los hogares pones, etc. ¿Por qué tienes que hacer eso? Porque de esa forma vas a bajar la carga microbiana y de agentes patógenos que puedan estar presentes en tu granja. ¿Ok? ¿Cada cuánto tiempo tienes que hacerlo? Pues eso varía de cada granja y del manejo de cada una de estas. Por lo general se llevan a cabo desinfecciones de entre un lapso de una semana a 15 días. Una cada semana o una cada 15 días. O puede cambiar también dependiendo de la situación de la granja. ¿Ok? Segunda recomendación, descanso de los corrales. Esto es muy importante. Cuando tengas una camada o un lote de animales que tengas en tu granja, cuando los saques de la granja, lo importante es que limpies de los residuos sólidos y líquidos. Luego, hagas una limpieza más profunda, ¿ok? Con agua presión, por lo general es una forma efectiva de hacerlo. Luego tienes que desinfectar, ya sea con mochilas de aspersión, por ejemplo. Y luego tienes que hacer que ese corral descanse. Porque en ese periodo los desinfectantes están trabajando. Tienen un efecto residual que puede extenderse por varios días o varias semanas. Por lo tanto, es ese periodo donde se va a higienizar más cada uno de los corrales o instalaciones donde vas a tener tus cerdos. De esa manera, cuando ingresas a otro lote, ese espacio va a estar más limpio, más puro, más higienizado y con menor carga microbiana. Si quieres saber más sobre porcicultura, suscríbete a mi redes sociales. Mi nombre es Jean-Pierre Cineros. Estoy en YouTube, TikTok, Facebook. Saludos y hasta un siguiente video de porcicultura. Chao.